Son las seis de la mañana y treinta y cuatro minutos. La resolución del Consejo Nacional Electoral en la que se conocerán los detalles del pliego de cargos contra el presidente Gustavo Petro y su campaña por presunta violación de topes en su financiación será notificada oficialmente en los próximos días. Mientras se produce esa notificación, que será el punto de partida de los tiempos para el proceso, crece la discusión política y jurídica, no sólo con opiniones divididas sobre la competencia del CNE para imponer una eventual sanción administrativa al presidente, en concepto de algunos juristas violando el fuero presidencial, sino también con la agitación social que se prevé para los próximos meses, coincidiendo con el inicio de la campaña presidencial para las elecciones del 2026. El Gobierno Nacional decidió recorrer el mismo camino que fue exitoso para ellos y para Gustavo Petro cuando fue destituido de su cargo como alcalde de Bogotá por el entonces procurador Alejandro Ordóñez en diciembre del 2013. En esa oportunidad también decidió pedir medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está haciendo un llamado a movilizaciones y asambleas permanentes. En ese momento fue el balcón. Hoy convocan los sindicatos marcha para el próximo 23 de octubre en Bogotá. La discusión jurídica gira en torno a si el Consejo Electoral tiene o no la facultad para investigar y sancionar administrativamente al presidente Gustavo Petro. Aunque la defensa del jefe de Estado argumenta que él goza de la figura del fuero de atracción, que implica que cualquier investigación en su contra debe ser enviada automáticamente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, recientes fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, uno de ellos conocido anoche, ratifica la competencia del CNE para avanzar en el proceso que en cualquier caso únicamente llegaría hasta la imposición de una multa al primer mandatario. En ningún caso puede ir más allá hacia una destitución o un juicio político. Pero mientras el presidente Gustavo Petro se debate en medio de lo que ha señalado y el país está en torno a la forma de lo que está ocurriendo en esta discusión con la durísima remetida del jefe del Estado que se dedicó en las últimas horas a proferir descalificaciones personales contra integrantes del Consejo Electoral y a lanzar mensajes cifrados e inquietantes como el que dice que sus bases irán a las calles por el poder, no se habla mucho del trasfondo del pliego de cargos, que según el CNE es que la campaña presidencial de Gustavo Petro a la presidencia gastó 5.335 millones de pesos más de los permitidos para promover su candidatura, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Al presidente le quedan muchos caminos institucionales para desvirtuar la acusación, incluso puede acudir a mecanismos legales intentando tomar el pliego de cargos, pero dentro de las normas y sobre todo respetando la separación de poderes y la arquitectura de las instituciones colombianas, que quedó plasmada desde la Constitución del 91 que él dice defender.